Buenas amigos y bienvenidos hoy a un nuevo vídeo más de Alex Games 29. En este vídeo nos encontramos aquí en un fallo de Chunks, no es broma. Nos encontramos aquí para hacer una review de un mod llamado Smart Moving, que bueno, lo que nos va a permitir va a ser hacer pequeñas animaciones y pequeñas características que nos va a resolver bastante la vida en lo que viene siendo nuestra vida minecraftiana. Bueno, estáis viendo que ahora... ¿Cómo estás haciendo eso? ¿Cómo narices has hecho eso? Pues sí, pues sí, esta es una de las características que nos ofrece Smart Moving. Que bueno, a ver, esperad un momento, voy a tirar esto porque queda más bonito así con las manicas. Y bueno, pues si presionamos Control podemos subir dos bloques y podemos saltar. Aunque, fijaos, ¿eh? Mirad, mirad, uopa... Es que no me salía, es que lo estaba intentando hacer y no me salía. Estoy diciendo, ¿por qué no me deja saltar? Bueno, hacemos así... Uy, es que tarda un poquillo, ¿vale? A ver, mirad, fijaos para cuando huela... Las animaciones que hace. Bueno, también otras características que nos puede proporcionar es que podemos hacer cosas como estas. O sea, si nosotros estamos por aquí y decimos, hmm, quiero ir a por mis diamantes... ¿Dónde lo puedo esconder? Pues aquí nadie puede. Os imaginaos que esto está, pues, yo qué sé, de bedrock. Aunque no podáis, ¿vale? Pero por si acaso lo tenéis abajo del todo. Y habéis encontrado un sitio perfecto. Entonces le dais a Shift, le dais a Control y os ponéis a limpiar un poco el suelo. No es broma, realmente vais por aquí y tachán... Ya podéis aquí, pues, hacer vuestro caminito, ¿vale? Uy, madre mía, qué mareo. Podéis hacer aquí vuestro caminito y podéis hacer aquí, pues, lo que vosotros queráis. Voy a dejar de tocar por aquí porque por aquí hay mucha rexton y paso. Bueno, vamos a ver más características. Bueno, ahora poneros en el lugar de que tenéis que cruzar un puente, por ejemplo, en un mapa de aventuras... Y decís, madre mía, con aquí no llego con parkour, ¿vale? Sí se ha llegado, pero imaginaos que no se ha llegado, ¿vale? Y decís, hmm, podría ir por aquí... Y de esta manera poder, eh... Digamos, a ver, voy a quitar esto para que quede así como más realista, ¿no? No sé. Bueno, y poder llegar hasta la otra punta que eso sigue intacto. Bueno, pues simplemente tenemos que saltar, apretar Control y dar a la W. Y yo aprieto F5 para que veáis esta maravilla... Vale, me caigo porque estaba con el F5 y quería que enseñaroslo. Pero no lo saltéis, ¿vale? Si no queréis mataros, madre mía. Esto también afecta un poco a los movimientos a los que se refiere W.A.S.D. Porque me toca bastante las pelotinas, sinceramente. A ver, esperad. A ver, voy a intentar no volverme a caer. Y bueno, pues es esto. Imaginaos un mapa de aventuras. Esto daría mucho juego. Me he vuelto a caer. Pero bueno, no pasa nada. Madre mía, con la cara. Dios, no puedo. Esto afecta sobre todo porque estoy, por ejemplo, aquí y quiero ir... Hago así y estoy yendo para abajo cuando hago... No sé. Es algo muy raro, ¿vale? Se nota cuando lo probáis. Es inexplicable. ¿Qué más se me olvida? Pues bueno, ya lo que os he dicho es que podemos saltar dos bloques. O sea, si hacemos así, hacemos una cosa así. Hacemos tu, 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 tu. Apretando Control. Y ya está, ¿vale? Así que nada, chicos. Que espero que os haya gustado este vídeo. Bueno, hay muchas cosas de movimiento. Como esta es la que estáis viendo. Que parece que estamos yendo ahí a los Superman. Y la verdad está muy chulo. Por ejemplo, si queréis hacer un... Un tráiler de estos de Minecraft. O películas o cosas así que se hacen. Mirad, mirad. ¿Veis? Mola un montón. Podéis hacer algo así. ¿Vale? Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle like. Comentad puntuad. Y nos vemos en la próxima. Hasta entonces. Adiós. 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 Adiós.